bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog pk hoy os traigo mazo de histórico porque hacía tiempo que no traíamos este formato traje la semana pasada un vídeo gustó bastante vamos a retomar esa idea y además lo vamos a hacer con uno de los mazos más fáciles y divertidos de jugar que es mono red agro es mi lista propia estuve investigando un poco que se estaba jugando en histórico como sabéis hace muchísimo tiempo que no jugaba histórico desde la salida de todo el tema este del de alquimia no que había alterado completamente el formato y lo había hecho distinto y como os dije la semana pasada descubrí que resulta que histórico la mayoría de sus mazos siguen siendo los mismos que ya dominaban hace 10 meses y que apenas incorporan ningún tipo de carta exclusivamente digital de alquimia o ese tipo de cosas de hecho este mazo es prácticamente idéntico aunque sí que es cierto que lleva una carta alquímica de estas que es el cabecilla temerario que es una carta exclusivamente digital que le da de forma permanente perpetua a una carta la habilidad de prisa pero bueno es una común es un 1-1 prisa por 1 tampoco es la gran cosa y lo que os digo es que la verdadera estrella la carta que sigue ganando y sigue siendo la mejor carta de este mazo sigue siendo filoascua que carta más rota y o sea estuvimos dos años sufriendo esta carta en estándar los mazos rojos ganaban a base de filoascuas y resulta que en los formatos en los que sigue siendo legal la filoascua que es en explorador e histórico pues sigue siendo una cartaza brutal así que básicamente todo lo demás del mazo está un poco pensado en juntar criaturas en mesa para llegar a montar estas filoascuas de tercero de cuarto turno como digo el mazo va como un cohete pero hay un problema en histórico y en histórico el gran problema es que hay muchísimos mazos de ganar vidas como ganamos a los mazos de ganar vidas bueno pues con cosas que les impidan ganar vidas por eso llevamos ni más ni menos que tres ferocidón impetuoso que también son muy buenos con tramazos como por ejemplo los elfos que llenan la mesa de criaturas pues bueno mira pues pilla daños y luego también tenemos vórtice turbulento que además de ser bueno con tramazos de ganar vidas también es bueno con tramazos de combo de estos que de alguna manera pueden jugar hechizos gratis porque les va a costar cinco daños cada uno de esos hechizos gratis que jueguen bien lo demás ya sí criaturitas que sean un poco para acompañamiento de la filoascua vamos a ello tenemos cuatro copias de cumano contra cacazán carta obligatoria de las mejores cartas rojas de los últimos años esto sí que es una carta roja buena esto es querer al color rojo ese dañito al principio criaturas y planes walkers por cierto o sea pero un jugador oponente y planes walker reciben daño luego además más uno más uno tú siguen criatura y luego un 2-2 prisa que además puede provocar que se exilien las criaturas del rival si es que lo tiene toda esta carta y el cabecilla temerario que ya habíamos comentado seguimos en el coste 2 porque tenemos la desproporcionadísima emisaria árbol ardiente que llegó a estar prohibida en histórico y luego la desprohibieron de nuevo nos la devolvieron pero porque en aquella época pues el rojo el rojo verde estaban muy fuertes y dijeron que era muy abusiva incluso en una mono verde puede entrar esta carta así que la quitaron y luego dijeron no es para tanto sacaron un montón de cartas muy fuertes en histórico y dijeron podemos liberar a la emisaria está muy fuerte muy fuerte no creo que sea una cosa para prohibirla pero está muy fuerte y bueno como podéis ver por 2-1-2-2 gratis vale si enlazas dos o tres emisarias de estas es una locura no seguimos con bueno ya lo hemos comentado el vórtice turbulento que sirve un poquito de todo contra ganar vidas daños hechizos mazos de combo quiero decir tenemos cuatro copias de ladrón de los ricos otra criatura roja de las de verdad buenas no 2-2 prisa alcance que además te va a dar ventaja de cartas con un poquito de suerte y un par de copias de caricep que es una carta excepcional combinada con filoascuas porque porque son dos criaturas y dos criaturas con filoascuas pues es que sea barata esa filoascuas la vas a poder jugar mucho más fácilmente aparte de ella misma tiene amenaza o sea realmente tiene muchas ventajas no y además tienen dañar primero que aunque sólo pega uno es suficiente en la mayoría de las ocasiones ya hemos comentado lo de ferocidón pero no hemos comentado que también llevamos tres copias de trasgo portacadenas por eso que os decía hay muchas mono reds vale mirrors emparejamientos parecidos hay muchos elfos hay mazos de criaturas pequeñas en general y el trasgo portacadenas pues los cruje bastante y además también llevamos cuatro copias de gigante aplasta huesos que es una carta excepcional en todos los sentidos que además viene muy bien contra los mazos de combo de nueve vidas que por cierto la semana pasada nos enfrentamos a un mazo de nueve vidas en un vídeo aquí en youtube no sé si lo visteis por no explicar el combo vale o sea el combo de nueve vidas básicamente hace previene el daño digamos pues haces gigante aplasta huesos bueno mejor correctamente haces pisotón a su cara y ya no puede prevenirse el daño y le ganas gracias a esta carta o sea es buena por varios motivos porque es una chispa porque luego es una buena criatura y porque si ganas al combo de nueve vidas que es muy importante poder ganarlo y luego por último como colofón como coste más alto pues un par de copias de torbran que puede hacer que el daño sea auténticamente una locura el dibujo mola muchísimo es un enano que mola muchísimo y que además aporta un montón de daño al mazo en cuanto a las tierras no hay mucha complicación llevamos una sopenzan porque no estorbe y te puede dar un pequeño plus en una partida llevamos las ruinas de rámula porque son siempre daño extra a la cara del rival cuando juntas cinco tierras puedes empezar a tirar desiertos a la cara del rival 16 montañas obviamente ojito con el dibujito de espejismo que es la montaña más bonita de todas y por último tres copias de cubil de los go que también sellan muchas partidas cuando llegas a cinco tierras y empiezas a atacar ahí de cuatro no tres más uno la criatura que pone en mesa así que un mazo que es excelente muy recomendado si no sabéis que jugar en histórico o queréis volver a histórico seguramente si habéis jugado y antiguamente histórico tendréis tendréis la mayoría de las cartas si lleváis un par de añitos un par de añitos por lo menos jugando a magic arena y si estáis empezando a jugar a magic arena esta versión precisamente a ver yo la recomendaría pero no es precisamente la más amigable no es la más free to play porque lleva un montón de cartas que son raras o míticas entre filoascuas torbran los cubiles de los go otras muchísimas raras y míticas no hay otras versiones monorrojas con muchas menos raras que son mucho más amigables para un free to play ya sabéis que tengo varias guías free to play aquí en el canal que explican cómo hacerte cualquier mazo competitivo muy rápidamente a base de unos truquitos bueno buscadlos por ahí porque tampoco es el caso de este vídeo vamos a jugar unas partiditas rankeadas y a ver qué tal nos va bueno vamos a ver entonces dónde estamos iba a ir a inicio vamos a aquí a seleccionarlo creo que lo tengo ya preparado sí lo tengo preparado directamente vamos a por ello no estaba muy seguro de ello bueno pues como os digo mazo rápido eficaz bueno funciona bien en el meta juego y con esas inclusiones para evitar ganar vidas para evitar hechizos retis pues el mazo va muy pero que muy bien digamos como que llevas cartas que podrían ser de banquillo pero las llevas de base y te van a ayudar bastante vamos a ver esta mano es bastante floja porque porque sí que es cierto que tengo cartas poderosas pero el segundo turno de la emisaria se queda en nada dado que no tiene una continuidad salvo que juguemos el gigante a pelastabuesos por eso esta mano no es no es nada buena no tenemos un coste 1 no tenemos dos costes 2 o sea la emisaria más otro coste 2 me la voy a quedar porque salimos nosotros pero si saliese nuestro rival haría mulligan seguro no me parece una mano que sea nada buena realmente ojalá robemos algo de coste 1 o 2 para darle continuidad como os decía a esta emisaria de la broda diente y así ha sido hemos tenido suerte hemos robado una cartita de coste 2 siquiera vamos a aprovechar no es la mejor porque fijaos el rival que está jugando castillo de monteascua es decir juega una monorred probablemente de goblins o como la nuestra puede ser un mirror match que lleva castillo de monteascua montañas nevadas yo creo que va a ser goblins no es una monorroja de las de descartes siempre que activas una habilidad de ciclo o descartes una carta esta criatura obtiene más uno más cero y además tiene amenaza bueno puede ser de descartes o puede ser de ciclar de descartes más bien supongo no porque esta es una carta de cementerio entonces se la descartará y la jugará desde el cementerio y ese tipo de cosas bien no tengo mucho miedo de momento ante la situación actual de la partida y la pregunta es si vamos con el ferocidón vamos no hay mucha pregunta yo creo que tenemos que ir con el ferocidón sobre todo viendo que su mazo es de muchas criaturillas pequeñas no parece vamos a ver si robamos tierra el turno siguiente podríamos hacer torbran o bien podríamos hacer emisar filo ascua sobre la emisaria o sobre el ferocidón un poco en función de lo que el juegue ya digo estamos un poco a expensas de lo que el juegue bueno pues esta versión de monorred me imagino que llevará incluso a lo mejor el fénix arcobrillante el de descartes como podéis ver raíz buena ardiente también llevará el fénix llevará también el el egipcio este la esfinge esa no me acuerdo cómo se llama ya sabéis a cuál me refiero gran más dos más cero pagando un manar rojo por cierto cuidadito con eso y esto puede ganar más uno más cero muchas veces si se puede descartar cartas el tribal estos dañitos no nos vienen bien porque es un poco arriesgado vale resumiendo no hemos robado tierra pero sí que es cierto que tenemos la chispita del gigante aplasta huesos yo diría que vamos a atacar primero y a ver qué hace y en función de lo que haga pues tiramos el gigante aplasta huesos sobre su rediguana o quizás incluso si me animo lo juego desde la mano ese gigante aplasta huesos vale doble block un poco extraño la verdad ese doble block sería muy peligroso porque yo tengo tres tierras enderezadas no podéis a un mazo rojo hacerle dobles blocks de este estilo y pensar que va a salir bien la cosa hace dos daños ahora mismo así que yo no tengo que hacer nada en respuesta se morirían sus dos criaturas si él no hace nada es una mala idea yo creo lo que está haciendo el rival sobre todo ya digo si estás jugando contra una mono red ten por seguro que el rival te va a matar una de las dos criaturas porque llevará chispas no llevará hechizos que hacen daño y lo vas a pagar caro como acaba de ser el caso no ha perdido dos cartas y nosotros no hemos perdido casi ninguna porque esta la vamos a poder jugar incluso desde el cementerio más adelante el pollito pío sigue ahí sigue ahí castigando sigue molestando se está haciendo cosas muy raras como jugar las raiguanas pagando el mana porque la idea de las raiguanas es es jugarlas gratis vale descartándotelas con la habilidad de demencia bueno vamos a ver si conseguimos robar esa última tierra que nos falta esa cuarta tierra que nos falta para meter en mesa todo el toda la cremita y si lo hemos robado que hacemos torbran sabéis que pasa torbran me mola porque hace que el daño del ferocidon sea también el doble así que si el juego de criaturas se va a morir como podríamos hacer filoascua vale pero imaginar que él con ese mana rojo me puede matar una de estas dos criaturas vale mi filoascua podría quedar en entredicho prefiero hacer torbran directamente y atacar y el siguiente turno ya si tendríamos casi seguro daño suficiente para ser letales en mesa y así que sería más un turno de filoascua yo creo no yo creo jugar siempre contra el rojo sabiendo que va a tirar un instantáneo que te va a matar alguna criatura pequeña no chispas que hacen 1 2 o incluso hasta 3 años dependiendo de lo que lleve el rival incluso hasta 5 si me apuráis siendo el mazo de descarte hay una chispa roja que hace 5 descartando una carta de la mano por un solo mana entonces esa carta hay que tenerla en cuenta porque puede salir perfectamente no bueno bueno primera partida contra un mazo que no ha hecho mucho ese mazo de mono rojo de descarte no es malo me acuerdo haberlo traído aquí al canal de mucho 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 tiempo mira esta mano no tampoco es muy buena pero me la tiene demasiadas tierras tiene pocas criaturas contundentes tiene de dos costes uno vale y ahora os digo las partes buenas la parte buena es que tienes un torbran y cuatro tierras con las cuales vas a poder jugar ese torbran otra cosa buena es que como tenemos tantas tierras muy probablemente podamos llegar al punto en el cual empecemos a usar las habilidades del cubil del osgo de las ruinas de ramuna entonces vamos a usarlo bastante entonces dentro de lo malo la mano no es tan mala no dentro de lo malo al menos al menos podemos decir que tiene cositas buenas vamos a ver con qué nos viene el rival que tiene un dragón muy bonito por cierto el dragón dorado este que escupe fuego se enfada cuando cuando clica sobre él bueno mi murciélago también me me gruñe no lo estáis oyendo porque no le he puesto sonido pero bueno ya sabes que es casi siempre juego sin sonido el rival te lo está pensando y sale con una montaña bueno montaña me entendéis un estruendo de aplastar granos que hacía mucho tiempo que no veía nuestra mano es aún peor si cabe porque hemos robado otra tierra más lo cual es muy malo muy malas noticias necesitaremos empezar a robar ya cosas potentes cosas potentes filoascuas quizás trasgos portacadenas en función de lo que él juegue no esta tierra suele llevarse en mazos no monorrojos vale suele llevarse en mazos de ahí está roja negra vale posiblemente sea una ragdos sacrifice malas noticias mal emparejamiento para nosotros y no podemos hacer nada o sea no podemos hacer nada porque solamente hemos robado tierras en esta partida era muy legal la mano inicial yo creo que no yo creo que era una mano decente el problema es que al menos ha fallado esa inquisición de kozilek el problema de la mano es que hemos seguido robando más tierras claro y tampoco es que hayamos perdido ya es un mal emparajamiento porque lleva bastantes anticriaturas lleva quita cartas subestimado tenaz interesante nuestros cabecillas temerarios se pueden intercambiar ahora puedo creer otra tierra y además el rival sabe conoce nuestra mano un desastre vamos a ver si hace doble local torban si hace doble local torban me vale porque se mueren sus dos criaturas y pilla seis de daño que no está mal teniendo en cuenta que somos una espera espera porque no se ha muerto el el cosechador ahora no me hagáis casos efectivamente efectivamente mediante las cosas no funcionan así qué pena haberlo dejado morir antes en mi cabeza era dañar dos veces ahora como si tú es una filo asco a sabieses que está jugando mucho el mazo y siempre es filo asco a filo asco a filo asco y tal y este sí que es un pequeño problemilla esa es escaditas no tendríamos que haber atacado con el torban ha sido un error sinceramente de hecho es que ni siquiera me he dado cuenta de que iba a atacar con el torban le he dado a atacar muy rápido y no me acordé de que tenía prisa no habría atacado si lo hubiese pensado un segundo y ahora con el trasgo portacadenas le habríamos matado lo que hubiese tenido el mes a él no bueno vamos simplemente a jugar como os decía el trasgo portacadenas vamos a ver si él ataca o no ataca con este cálitas que posiblemente lo haga para ganar esas tres vidas y ya si nos mata además el trasgo portacadenas ya sí que vamos a estar en verdaderos apuros verdaderos problemas yo creo que ya no ganamos esta partida hombre a ver haber tenido el torban aquí ahora mismo vivo y haber hecho otras coportacadenas tampoco iba a haber cambiado el problema que tenemos delante que se llama cálitas por encima del cual probablemente no consigamos pasar yo creo que podemos intentar hacer algo como por ejemplo activar el cubil del osgo y atacar el problema es que el problema es que es que es imposible que pasemos ya por aquí vamos a rendirnos nos rendimos nos rendimos no vamos a poder pasar él ya está ganando vida hasta lo loco está poniendo tokens 2 2 en mesana una partida imposible si te robas cuatro tierras de mano y luego te robas otras tres tierras más seguidas esos tres siguientes turnos daba igual pues si ahí ahí he jugado con demasiada ligereza y le di a atacar muy rápido no me di cuenta de que tenía prisa no me acordé que tenía prisa el torban que le habíamos dado prisa permanentemente a ese torban y si hubiese para un segundo a pensar no habríamos atacado con ese torban habría quedado vivo pero ya os digo es que aunque hubiese quedado vivo el torban yo no creo que esta partida ya la teníamos muy mal seguramente el rival tendría algún otro antiquiaturas no se iba a matar el torban y yo poner tokens 2 2 y el vínculo vital de calitas mal emparejamiento ya os decía antes que no era rato sacrifice o bueno si puede que lo fuese pero no nos lo ha mostrado no nos lo ha mostrado así que no sabemos y esta mano es todavía peor vamos a hacer moliga venga va vamos a hacer moliga en una mano que no iba a ningún sitio en cambio esta mano va a muchos más sitios a poquito que robemos una tierra va a ser bastante buena me voy a quitar el gigante aplasta huesos aunque me puedo quitar un humano no es que el humano vamos a hacer comando de primer turno y de segundo turno cabecilla más otro humano into pero cidón impetuoso yo creo que es mejor el ferocidón o el gigante aplasta huesos voy a quedarme con el ferocidón por si el rival juega algún tipo de mazo de criaturas pequeñas no pensad que el siguiente turno metemos un 22 prisa y luego un 44 prisa al siguiente más es una muy buena salida a pesar del mulligan es posible que el rival no pueda frenarnos ojo ojo quiero jugar esta emisaria cuidado que nos da rojo verde no podríamos hacer este doble hechizo así que no vamos a hacer cabecilla temerario dándole prisa al ferocidón y vamos a jugar con otro humano contra cacazán esa tierra azul blanca que acaba de jugar el rival nos hace pensar que posiblemente el rival esté jugando una azorius de control probablemente efectivamente una isla así que en el cuarto turno nos tirará pues eso ya sabéis lo que nos tirará una ira de dios que nos va a doler bastante bien aquí el problema es que es muy probable que el rival tenga contra hechizos vale y que nos contraré este esto no hemos robado tierra así que tampoco jugaría el ferocidón porque creo que lo voy a jugar pero más adelante vamos a intentarlo con esta emisaria del árbol ardiente a ver qué ocurre el más uno más uno se pone sobre la carta lanzada si nos la contraré está perdemos el más uno más uno pues no me acaba de dejar un poco sorprendido que no nos la contraré este así que vamos con el ladrón de los ricos nos hemos vaciado la mano y el rival tiene un problemón delante porque yo me imaginaba que tendría un antico o sea un contra hechizo así que si no tiene ahora mismo ya aquí una anti criaturas prácticamente ha perdido la partida porque es que el siguiente turno de ataque es ya de 8 o 10 y luego el siguiente comprisa este ferocidón al final el rival sí que ha tenido algo baja aquí a 12 pero es que el siguiente turno van a atacar cuatro criaturas aunque tirase la ira de dios luego seguiría pegando este ferocidón impetuoso con prisa y aún así tenemos aquí una pista para robar bueno me falta la cuarta tira o es la primera vez que veo el oráculo de las alfas ser jugado es una de esas cartas que han metido nuevas en alquimia y aquí la pregunta es no somos letales aunque metamos el ferocidón impetuoso así que si tiene la ira de dios sería mala idea meterlo porque le pasarían 3 y 25 y 27 y 29 se quedaría 3 de vida y no seríamos totalmente letales así que lo que va a hacer este turno es simplemente robar no voy a jugar el ferocidón no me parece una buena jugada ese robo me gusta vamos a ver qué bloquea bloquea uno pequeño o sea es decir posiblemente no tenga un efecto ira de dios o lo que sea y el siguiente turno veamos qué decisión tomamos pero estos son dos daños garantizados a su cara y luego esto comprisa también es como tres daños medio garantizados segundo mana blanco que a lo mejor estabais pensando oye pero si solo tiene un mana blanco no te va a poder tirar una ira de dios tranquilos los jugadores de azorius de control saben lo que hacen saben jugar contigo y muchas veces se guardan el mana blanco en mano para que pienses que no lo tienen y yo ya estaba pensando en eso ya lo tuve en cuenta aquí nosotros simplemente representamos daño letal en el siguiente ataque resolver la ecuación busca anteriormente una carta instantánea de conjuro muéstrala por un antemano y luego baraja por 3 le queda un mana enderezado ya puede ser muy bueno se buscará una esperanza en extinción para subirme a la mano una criatura por cierto el oráculo lo que hace es meter el pack completo ¿qué es el pack? el power nine el power nine son las nueve cartas más poderosas de magic ancestral, bueno, ancestral recall, recuerdo ancestral time walk, caminar por el tiempo tornado temporal, time twister, loto negro, black lotus estas cartas no tienen nombre oficial en castellano la mayoría de ellas porque nunca han salido en carta física en castellano ¿entendéis? entonces aquí para Magic Arena si les han puesto una traducción el rival se ha rendido porque estaba muerto y estaba muy muerto sin ver lo que teníamos en mano mox, emerald el... bueno el perla, el rubí, el azabache, el zafiro bueno, Victoria, ¿cuánto tiempo llevamos de vídeo? madre mía, 19 minutos, vámonos vamos a jugar otra más sí que los mete en el mazo a mí, bueno, de primeras no me parece que fuese un mazo muy bueno aunque ya he visto por ahí que se está jugando en histórico o en alquimia la carta esa de meter el power nine en tu mazo el power nine es muy poderoso pero claro, una vez que juegas ese bicho que en sí mismo no es bueno porque por tres es una criatura dos, tres vuela prácticamente nada más la carta en sí no es buena y las cartas nadie te asegura que las vayas siquiera a robar alguna de ellas ¿y para qué quieres un mox en el cuarto turno? entonces, en el fondo realmente la carta las que molan, las que son buenas son el ancestral el time walk y el black lotus hombre, el time twister también puede ser muy poderoso y tal oye, qué mal, qué mal todas las manos que hemos robado en estas partidas, eh todas malas, eh y aún así hemos ganado la mayoría de las partidas vamos a hacer múligo una otra vez a esta mano a ver si nos dan algo un poquito más interesante esta mano es bastante más interesante nos la vamos a quedar y qué quitarnos de aquí voy a hacer cumano de primer turno y de segundo turno emisaria más carice voy a quitarme el cabecilla porque creo que aquí, con esta mano lo más inteligente será apostar por la filoascua en lugar de quitarme la filoascua es la carta que nos hemos quitado bueno, vamos con cumano contra kakazani el rival ha jugado una tira roja blanca posiblemente sea un mazo de pluma la redimida el mazo boros de hechizos con... uy, piedra mental pues no, estaba yo totalmente equivocado mi apuesta fue totalmente errónea el rival no juega un mazo de pluma pino que estará jugando... vete a saber qué es que no sabría deciros llevo mucho tiempo sin jugar histórico ¿podría ser un mazo de nueve vidas? podría ser un mazo de nueve vidas con rojo para el remo al masivo a lo mejor ahora hace clarin ensordecedor ahora y nos mata a las dos criaturas me dolería un poquito si nos hace eso, la verdad sería doloroso y no juega nada también podría vertir una ira de dios porque tiene mana suficiente para ello qué buena es la piedra mental es cuando empecé a jugar a Magic las primeras cartas de las primeritas primitas que me compré fueron cuatro copias de piedra mental me acuerdo que las compré a 25 pesetas cada una en el... generación X de General Pardiñas por si alguien se acuerda o lo conoce o ha estado o lo que sea vamos a meter filo asco no he querido meter también el cabecilla porque me vuelo algún tipo de removal masivo en el próximo turno y me gustaría que me quedase alguna criatura iba se lo pongo la filo ascoa se la pongo a la criatura menos importante de las que he tenido en mesa ¿vale? esa es la idea ¿no? aquí buena jugada por parte del rival no me esperaba una Emperatriz Arante en histórico no se ve que se estuviese jugando me ha sorprendido un poquitito y yo creo que me voy a guardar este cabecilla temerario en mano porque es que si a la cira de dios pues al menos que me quede vivo algo ¿no? vamos a ver esta Emperatriz Arante decide poner token 2-2 eso huele fatal huele a que tiene otra Emperatriz Arante en mano ya os lo aviso ya os lo voy diciendo y bueno esta partida se nos ha complicado ¿eh? y fíjate que el rival no ha hecho nada es que ha jugado una carta y ya nos ha hecho bastante daño vamos a jugar cabecilla temerario y le vamos a poner la filo ascoa a la más pequeña de las tres criaturas a la menos importante para que en caso de que tenga otra Emperatriz Arante cosa que no descarto porque ha dejado morir muy fácilmente la primera dejar un token 2-2 bueno pues tengamos alguna posibilidad de llegar a ganar esta partida es que es muy buena contra nosotros dos vidas y una criatura exiliada hemos hecho Mooligan por cierto en esta partida también directamente nos mata el cabecilla bueno no parece tampoco necesario que lo haga de esta manera ¿no? podría haberse esperado a que yo atacase no habría cambiado nada wow a esta sí uy además el Icedral Ampagos gana gana tres vidas mucho Removile mucho Removile y encima ganando vidas con todo él creo que esta partida la tenemos perdida es el motivo también un poco por el cual estamos jugando tantos wow buena partida me ha encantado el mazo no sé si es capaz de ganar a los mazos de control del formato vamos a ver que robamos no sé si el mazo rojo blanco este es capaz de ganar a los mazos de control yo diría que no yo diría que está bien contra un mazo como el nuestro es que está diseñado para ganar un mazo de así de criaturitas como el nuestro pero me da la sensación de que es imposible que el mazo del rival gane a otros mazos por ejemplo de combo o de control ¿no? bueno interesante al menos lo digo me interesaba comentar el tema del mazo este porque me ha gustado me recuerda un poco al estilo Big Red que ya sabéis que es mi arquetipo de Magic favorito vamos a ver si robamos algo así muy gordo no sé que podría morbar que fuese muy gordo otra tierra más no bueno pues no vamos a rendir aquí porque yo creo que ya no vamos a ningún lado así que bueno aquí terminamos el vídeo no hemos ganado todas las partidas ni mucho menos pero bueno yo creo que el mazo os tiene que haber dado una buena sensación dado la mala suerte que hemos tenido en todas las partidas o bien mulligans o bien manos horribles no sé qué ha pasado en todas las partidas que han sido todas malísimas y aún así hemos conseguido ganar un par de partidas o tres no sé cuántas hemos jugado al final bueno ha estado bien yo creo que a mí me gusta este mazo os lo recomiendo si queréis ir rápido hacia Mítico es un mazo muy recomendado por mi parte si os gusta y tenéis las cartas adelante con él histórico es un formato que está bastante mejor de lo que yo pensaba pensaba que lo habrían roto que lo habrían matado con Alquimia y es todo lo contrario decidme cuántas cartas de Alquimia habéis visto en las 4 o 5 partidas que hemos jugado prácticamente ninguna y sobre todo lo más importante prácticamente ninguna relevante sí el del Power Nine de antes o el Trasgo este con prisa pero no son precisamente ni el centro de atención en nuestro mazo ni súper relevantes ni nada bueno sí que es cierto que a lo mejor el mazo ese de antes del Power Nine sí que gira en torno a esa carta pero claro tampoco veis que sea la bomba ¿verdad? bueno pues nada más que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!